Esto pasó hoy en ESPN Volvió hoy el programa del Pollo Beñolo El único que le quedó no está más a la tarde Yo dije que estaba borrado, no de los dos Me mataron a alguno, no Lo sacaron de la tarde, le sacaron un programa Ya es un montonazo muchachos, son un montón de horas de aire Por semana que no va a tener Y Empezó el primer programa Y yo Digo, a veces me parece que como no les va muy bien Dicen, che, hay que viralizarse por algo Bueno, vamos a viralizarnos Por alguna noticia Nah, vamos a hacer pavadas Como esta Para el chavo el mejor jugador Pero para mí es el año de Blondel Arrancó bien Dicen, para mí es el año de Blondel Y le enfocan a Morena Beltrán Y fijate la cara, ¿no? Mi pregunta es, ¿le harían esto A otro compañero Si Viñolo estuviera de novio Con Luciana Aymar ¿Harían lo mismo? ¿O es como es la persona más joven del staff? Porque a mí me da la sensación De que boludean siempre A los más indefensos A los movileros A los profe Pellegrini Sigue Para mí es el año de Blondel Arrancó bien Arrancó bárbaro Pero Arrancó bien ¿Varte bien? Arrancó bárbaro Arrancó bien Arrancó bárbaro Arrancó bien El pollo El Manu Sovich Tipo grande Campeón Siendo futbolista Y Y el chavo Fuchs Mirá, mirá Escuchá Escuché chavo Fuchs Arrancó bien Arrancó bien No sale la risa Quiero escuchar al chavo Arrancó bien Arrancó bárbaro Arrancó bien Chavo Fuchs Tenés 60 años Hermano Tipo grande Haciéndote el chistoso Con una pida de 25 Acá dice que lo harían Con cualquiera Que no fuera Viñoro No sé La realidad es que ¿Sabes lo que me molesta? Cuando el boludeo Es para abajo Si todos jodemos Buenísimo Ahora Viñoro es intocable El Lo que se le retomó Un poquito Alguna vez Ruggeri Y el Kai Aymar Que le dijo Que no le dio Para llegar a primera Y nunca más Pudo hablar Pero a ver Terminémoslo de ver Arrancó bien Volvamos al principio Están hablando De la formación de Boca Supuestamente Nosotros somos Los burdos Y ellos son El medio serio Los que nos dan Periodismo serio Ya fijate igual Detalle que yo venía Hablando El panel Es un poquito Más chiquito Este panel Llegó a tener 10 personas Ahora tiene 3 de cada lado ¿Será porque Están de vacaciones? Recortaron Presupuesto Mirá Adíncula Para el chavo El mejor jugador Pero para mí Es el año de Blondel Aparte mirá Mirá como la mira Mirá como la mira Fijate como se queda Mirándola O sea Son compañeros de laburo Vos la tenés que cuidar No hacer esto Y aparte A ver Para mí Algunos me dirán Para mí es una falta De respeto Porque le estás bajando El precio como periodista Ay va a andar bien Porque sale con vos Vas a hablar bien De Blondel ¿Entendés? O sea Si vos respetas A un colega Intelectualmente Tenés que creer Que va a tener Todas sus opiniones Basadas En Lo que ve Y que si tiene que decir Que jugó mal Va a decir que jugó mal Y si tiene que decir Que jugó bien Va a decir que jugó bien Pero bueno Sacá todo eso Fijate como ya Esa mirada Cómplice Para mí anda bien Blondel Y Y el director de cámara O sea Se la ve incómoda Muchachos Claramente no le pareció Gracioso a ella Para que el chité Este bueno Le tiene que causar Risa a todos Esa es la típica risa Los que se hacen Lo chistoso De Viste en tu banda Amigos Los que no la ponen Nunca Bueno Esos son los que Se ríen así ¿Ves? Y se siguen riendo ¿Sabes lo que me pasa Con esto? Que La pregunta La pregunta que yo Me hago es ¿Harían lo mismo Con Pollo Viñolo? Eh La respuesta Probablemente sería No De ninguna manera ¿Harían lo mismo Con el Chavo Fox? No O en menor medida ¿Harían lo mismo Con Arcucci? No Aparte Arcucci Otro que se estaba Riendo ahí ¿No? Arcucci Yo en tu lugar No me reiría De nada Después de lo que hiciste Es un milagro Que sigas estando En pantalla Ahora Aparece el profe Peredrini Mirá que tengo diferencias Pero no me gusta Que el tipo Cada vez que sale al aire Lo pelotudeen Y no lo dejen Dar la información De San Lorenzo Aparece el mobilero De Racing Eh Lo empiezan a cargar Con Racing Entonces Ellos que supuestamente Ofrecen un periodismo serio Un periodismo ordenado Aparte son seis tipos Viste Parece un poco atrasado Pero Repito Lo voy a mostrar Por última vez Porque a mí me pareció Fuera de lugar Porque Cuando vos Incomodás A la otra persona El chiste no es chiste El chiste es si nos reímos Todos Muchachos Y perdón Y el chiste es Si yo después Te puedo responder Fijate que acá Mutis No puede decir nada O vos te crees Que ya puede salir A tirarles Con todo A jugar el mismo juego Claramente no puede Ganan No le den al faltado Pero para mí Es el año de Blondel Ahí la mira Con esa carita De qué piola que soy Metiéndome con una Piba de 25 años Yo teniendo 50 Y siendo el conductor Y teniendo mucho más poder Arrancó bien Para mí Se daño ¿Por qué me enfoca En la concha? Arrancó bárbaro Arrancó bien Arrancó bárbaro Arrancó bárbaro Arrancó bárbaro Luis no sé Luis no sé Bueno nada A mí me pareció Un papelón Respeto al que tenga Otro tipo De opinión Aún así Les quiero enviar Mi más sentido Pésame A los hinchas De Boca Que estaban viendo esto Porque se confirmó Que Fabra va a ser El 3 de Boca Ya que está Lesionado Sarachi Y esto lo quería traer A ver si se les ocurre En algún otro caso A un jugador así Que siempre lo quiere sacar Y siempre termina jugando Fabra llegó a Boca Se mandó una cagada Con Independiente Del Valle Creo que en 2018 Con Guillermo Y se siguió Mandando cagadas Indefinidamente Y siempre terminó jugando Guillermo lo quería sacar Y por eso pedía Silva Silva No se lo compraron Llegó Laza Cuando se lesionó Fabra Llegó más Empezó a jugar Vino Laza No compraron a Laza Volvió Fabra Apareció Sarachi Apareció el Colobarco Y siempre termina jugando Fabra Se hizo echar en 2020 Siguió jugando Se hizo echar en la final De la Libertadores Y sale Riquelme A compararlo con Marcelo Que ganó 5 Champions League Cuando Fabra Lo único que puede haber ganado Es un concurso de Panchos Pero bueno Mi más sentido pesa Me lo hincha de Boca Porque va Se... Jugando Fabra Porque parece que Sarachi Está lesionado Así que La realidad Es que Digo Hay Se les ocurren casos así De jugadores que querés sacar Y querés sacar Y querés sacar Y que pasan los años Y siguen jugando Y decís ¿Cómo puede ser? Si este tipo no lo quieren Ya se mandó un montón de cagadas Fabra le pegó un bife al capitán Que era izquierdos Y son cosas Viste que decís Con una sola De la que hubiera hecho Fabra Ya estaría afuera De hecho me acuerdo El día que San Lorenzo Le gana a Boca Con los pibes Boca tenía Dos profesionales Fabra Y Cardona ¿Quién se manda la cagada Del primer gol de San Lorenzo? Fabra Vos decís Che Juega un arquero juvenil Juegan centrales De 18 años Chicos sin experiencia Fabra 30 años Regala la espalda Yo no entiendo Como ese día No lo echaron Un tipo de 30 años Jugando con Pidito de 18 En lugar de contenerlo Se manda una cagada Así que quería decir esto Porque hay síndromes Rarísimos No muchachos A mí Bueno Acá digo raro Uno me dice que soy bostero Y otro me dice que soy resentido O sea O soy antivoca O soy nada más Estoy contando un caso muchachos Hablamos de fútbol Me causó curiosidad Y estaba vinculado Con lo que estábamos viendo Les pido Bueno Ahora soy gallina O sea ¿Qué me falta boludo? Bueno Igual Mientras no me digan que soy De una empresa O de algún equipo De jubilados O de algún equipo Inexistente Eh muso hincha de Vélez Te dicen Y digo no Aparte me daría miedo Voy a desaparecer Porque si no hay hinchas de Vélez Es como Si te dicen que sos de Vélez Es como Spiderman Cuando dice No me quiero ir Empezás a despersonalizarte A desaparecer Porque no existe No, no me va a No, no isa No, no Sí Gracias por ver el video.